¡Muy buenos días! Domingo, día del Señor, día de reposo, santidad, gracia, vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Comenzamos esta nueva semana para amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor. Ahí está nuestro principio y fundamento. Mediante esto alcanzar la dicha, la felicidad. Será una semana maravillosa. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas, ya se apagan las estrellas, y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores, las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores. Porque al nacer nuevo día, hacen nuevas las canciones. que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas, ya sin sombras y sin noches, hermoso Cristo el Cordero, entre collados y montes. ¡Amén! ¡Qué alegría comenzar este nuevo día y esta nueva semana! Las sombras oscuras huyen, porque Cristo, el sol, viene a iluminar toda nuestra existencia. Toda. Aquí está la luz. La cruz nos hace ver la luz. Y si miras alrededor, todo cuanto puedes interiorizar, verlo con los ojos de la gratitud a Dios, ahora expresas desde el fondo del alma, el Señor es admirable en el cielo. ¡Aleluya! Y con el Salmo 92 das gloria al Creador, al Creador. ¡Agradeces y bendices por cuánto jardín ha creado para ti, pensando en ti! El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. ¡Levantan los ríos, Señor! ¡Levantan los ríos su voz! ¡Levantan los ríos su fragor! Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos haben! ¡El Señor es admirable en el cielo! ¡Aleluya! Te hago ver el trono, la cruz, la vida feliz, porque la cruz, Jesucristo en la cruz, ha destruido la muerte. La santidad es el adorno de tu casa. Levantamos la voz, ahora con toda la creación, para alabar al Señor. ¿Recuerdas el cántico de Daniel en el capítulo 3? Los jóvenes que en el horno, en medio de la tribulación, cantan y glorifican con toda la creación al Señor. Así lo hacemos tú y yo, en medio de todas las situaciones que estés viviendo. Este domingo es nuevo. Esta es vida nueva en Cristo esta semana. ¡Ahí hauffs la Office de Jesús! La naturaleza es la gracia de hacer información, accountan y glorifican baile en la belly guide. Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. Tempanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rallos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, bendecida al Señor. Y lo ensalcen con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Frutos de la tierra, bendecida al Señor. Balantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetaseos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Quieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendiga la tierra a su Señor y lo ensalce con himnos por los siglos. tu señor eres alabado y ensalzado por los siglos aleluya alabada al señor en el cielo aleluya con el salmo 149 esta alabanza del dios creador alabad al señor en el cielo alabad al señor en lo alto alabadlo todos sus ángeles alabadlo todos sus ejércitos alabadlo sol y luna alabadlo estrellas lucientes alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo alaben el nombre del señor porque él lo mandó y existieron les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará alabad al señor en la tierra cetáceos y abismos del mar rayos granizo nieve y bruma viento huracanado que cumple sus órdenes montes y todas las sierras árboles frutales y cedros fieras y animales domésticos reptiles y pájaros que vuelan reyes y pueblos del orbe príncipes y jefes del mundo los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños alaben el nombre del señor el único nombre sublime su majestad sobre el cielo y la tierra él acrece el vigor de su pueblo alabanza de todos sus fieles de israel su pueblo escogido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada al señor en el cielo aleluya con este salmo 148 nos imaginamos una danza una danza de toda la creación en un baile con cadencia toda la creación los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños con toda la creación alabando la gloria del señor el nombre del señor por la maravillosa creación que ha realizado los ojos de la fe te hacen verla el corazón limpio te hace gozarla y ahora ese quien el profeta en el capítulo 37 nos hace descubrir como dios por el bautismo piensa en tu bautismo te ha dado la posibilidad la capacidad de tenerlo a él a dios mismo para gozar de la creación todos los días de nuestra vida así dice el señor yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros pueblo mío y los traeré a la tierra de israel y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros pueblo mío sabrán que yo soy el señor les infundiré mi espíritu y vivirán los colocaré en su tierra y sabrán que yo el señor lo digo y lo hago oráculo del señor cuál es tu sepulcro esos vicios ataduras esclavitudes ten presente que la libertad tiende al bien es la esencia de la libertad cuando usamos nuestra libertad para hacer el mal no somos libres somos esclavos esos son estos sepulcros la esclavitud esta esclavitud de egipto te he preguntado cuáles son tus egiptos quién domina tu vida quién tiene el control de tu vida si fuera dios el que tiene el control de tu vida y es nuestro deseo que lo tengas ahora vivirías en plena libertad porque la libertad de dios es infinita nuestra libertad es finita limitada él es el que nos saca y nos ha sacado con su hijo muriendo en la cruz la muerte y la resurrección su pasión nos ha liberado por sus llagas hemos sido sanados él ha destruido el muro que nos separaba el odio ha destruido las cadenas por eso podemos vencer en él con él y por él los vicios y las esclavitudes que tengamos en este momento la eucaristía nos actualiza esta liberación es necesario celebrar la eucaristía para que vivamos toda la semana en libertad libres porque para ser libres nos ha libertado cristo nos ha liberado su amor cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros dile con fuerza te invito a hacerlo con humildad cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros conserva el precioso depósito de la fe bajo la acción del espíritu santo que mora en nosotros aleluya el espíritu santo que ha sido derramado en nosotros ves por eso el bautismo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén conserva el precioso depósito de la fe bajo la acción del espíritu santo que mora en nosotros aleluya invoquemos a dios padre que envió al espíritu santo para que con su luz santísima penetrar a las almas de sus fieles digámosle ilumina señor a tu pueblo te bendecimos señor luz nuestra porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día ilumina señor a tu pueblo tú que por la resurrección de tu hijo quisiste iluminar el mundo haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual ilumina señor a tu pueblo tú que por el espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu hijo envía este mismo espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti ilumina señor a tu pueblo tú que eres luz para todos los hombres acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti único dios verdadero ilumina señor a tu pueblo bendice al papa francisco a nuestros cardenales a nuestros obispos en sus dioses y arquidiócesis a nosotros sacerdotes que podamos anunciar con gozo el evangelio con ardor cada día con más entrega hasta dar la vida por nuestras ovejas a nuestros religiosos y religiosas a nuestros diáconos y a todos los laicos todo este ejército orante que hoy también cuando la iglesia celebra a los ángeles custodios nos dejemos acompañar porque el señor ordena que los ángeles cuiden nuestros pasos nuestros caminos para que nuestro nuestro pie no resbale durante toda esta semana dejémonos iluminar ilumínanos señor ilumínanos ilumina señor a tu pueblo presenta el señor la súplica que tienes en este momento en tu corazón vamos a rezar por ti todo este ejército orante rezando por ti es maravilloso pídele pídele por eso esto que has pedido uniendo nos a esta intención tu señor que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado ilumina señor a tu pueblo por jesús hemos sido hechos hijos de dios por esto nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la afiliación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna dios todopoderoso que con la magnificencia de tu amor sobrepasan los méritos y aún los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén hagamos nuestro comentario en las en el lugar la resonancia propiamente que nos ayuda y pidamos a los ángeles custodios que velen sobre nosotros no olvides el dedito arriba digamos ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea hoy nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros amén feliz domingo y feliz semana para todos amén 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 Gracias.